Ove, si, os que yo no puedo confiarte, que hay que dejarme lo que te llevo ¿Qué ves si pavala era, o que yo venía cuando sí yo? que de mi marzo a bailar, como se rompe el lindo milpito, el barco de la noche será, el barco de la noche será. Si le damos un gol de la noche será, la noche será el de la noche desde España, el barco de la noche será, el barco de la noche será, Oh, soy yo de un solo dedo, de la verdad del camino, a ti más de la vida, mi llamo fue lo que hiciste, y sin ti ya no puedo, nada y nada, nada de nada. ¡Gracias!